Una de las chances es Cecilio Domínguez, de 25 años, que actualmente es jugador de independiente en donde se desempeña como extremo izquierdo. Podría llegar a Racing por petición del director técnico Sebastián Becacese. Otro de los clubes también interesados son el Atlas, Toluca y Cruz Azul de México. Otro de los apuntados por Becacese es Ignacio Puseto, ex jugador de Huracán y actual jugador del Unidense en Italia. Sin embargo, es un deseo muy lejano, ya que el Watford, el de la Premier League, estaría negociando por el Santa Fe vecino de 24 años en una gran cantidad de dinero. El lateral derecho, Luciano Gómez, de 23 años, que actualmente milita en Banfield, es una posible realidad en el Racing de la próxima temporada 2020. Ya estaría prácticamente acordado en una cifra que se aproxima a los 2,5 millones de dólares. El defensor de Arsenal, Fernando Torrent, es uno de los apuntados y según fuentes cercanas a la academia, habría tenido contacto entre el representante del jugador Fernando Torrent y Víctor Blanco, actual presidente de Racing. Queco Villalba, de 27 años, habría sido ofrecido a Racing en los últimos días. Actualmente, el correntino se encuentra sin equipo después de haber jugado en el Querétaro de México. Volvería a la Argentina tras 5 años en el exterior, ya que por última vez en 2014 vestía la camiseta de River. Actualmente, el correntino se encuentra sin equipo después de haber jugado en el exterior, ya que por última vez 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 en el exterior, ya que Gracias por ver el video.